Música Hay tres grupos de haitianos que venían aquí en República Dominicana Tres grupos, déjame ponerlo así Hay uno que sale del campo Hay que salir de la capital Hay que venir como Yo le voy a poner en dos Déjame ponerlo en dos para que usted más entiende Hay dos grupos La que sale del campo Y la que sale del capital Bueno señores Y acaban de sacar a relucir Fuertes informaciones Que no habían salido a la luz señores Con relación A la situación y las consecuencias Que vienen para la República Dominicana A raíz del cierre De la frontera Entre República Dominicana Y Haití señores Se rumora Que hay posibilidades De que se lleve a cabo Una demanda Donde los nacionales haitianos Se verían siendo beneficiadas Con grande suma millonaria De pesos Por el presidente Luis Avena del Haberle cerrado la frontera A los nacionales haitianos Asimismo señores Otras informaciones Sumamente importantes Se acaban de poner a relucir A través de un live Donde dominicanos Conjunto a un nacional haitiano Se ensamblaron en una fuerte discusión Que hasta inclusive Tuvieron que venir personas A intermediar La tensa y acalorada discusión Originada entre dominicanos Y un nacional haitiano La situación señores Tras el cierre fronterizo Es sumamente tensa Inclusive Apuesto a que los dominicanos Decidan tomar El poder De la patria dominicana Y decidan salir a las calles Para afuerear A los nacionales haitianos Otra vez señores Los dominicanos Se sienten indignados Con los nacionales haitianos A raíz de sus acciones En contra de la república Dominicana En breve lo dejamos Con todos los detalles De este debate Ocurrido Entre un nacional haitiano Y varios dominicanos Que hasta inclusive Los mismos no se dieron Hasta golpes Porque La discusión No se originó personalmente Sino que fue a través De un live Difundido En tiktok Si la situación Señores Se hubiese originado Dando ese nacional haitiano Personalmente De frente Con los dominicanos La situación Se iba a ir A peor Señores Porque ahí Lo único que faltó Fue estar De frente Uno al otro Para entrarse A golpes Vean a continuación Todos los detalles Y déjenme saber Su opinión Debajo de este video En la caja de los comentarios Acerca de lo que usted opina Con relación a estas Informaciones Que a continuación Estarían siendo Divulgadas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi hermano Víctor Con tu mamito Para llevar Estarían 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 Mira A ver Si me dice Para ir Claro Si no Ya tú sabes Entonces El mundo entero Es racista Porque ellos No lo quieren En ninguna parte Dejen Que Mayón Habla Mutense Para que Mayón Emita Su opinión Un correo Un correo De De Ya no Le querían Quitar los motores A los motoristas A terror Y pegarle candela Para darle Eso no No lo también Eso salió Eso está Andando aquí ¿Dónde fue? ¿Cuándo? El 18 La carrizo ¿Toy? Claro Lo grabando Una Repite Que No Pero Esa Vaina Que Yo No Lo evito Eso Yo Lo que Vivo Que Se Es Fron Que Uno Le cayó A Pedra Parece Que Le De Yo No Yo No Puedo De Esa Frontera Señores La Comunicación para que se entienda lo que diga el otro no interrumpan si entran a mí a mi perfil yo publiqué ella el estado habló el presidente habló mandó un comunicado ya hablaron fue una equivocación del departamento haber dicho que iban a abrir la frontera hoy pusieron límites el miércoles comienzan a limitarse las nuevas medidas de migración solamente va a haber migración para el comercio ya habrán visas biométricas las visas serán biométricas para las personas que solamente quieran venir a trabajar se va creo que van a desaitianizar el país ya no va a haber mano de obra y cuando se refiera a construcción y a sembradillos bueno pueden entrar a mi perfil que yo lo publique ahorita y si no en instagram también está toda la noticia ya comienzan desde hoy el miércoles arrancan las medidas nuevas de la frontera es decir algo el gobierno ellos se recularon para atrás después que dijeron que iban a abrir la frontera pero fue porque nosotros le caímos encima ustedes tienen que seguir al presidente por el instagram seguido por el x este que es el twitter y etiquetarlo en toda la vaina y darle durísimo y habla durísimo y etiquetado cuando suban noticias respectivas a la frontera etiquetado con él con su nombre y caerle encima porque por eso fue que recularon pero de que la iban a abrir y van a abrir porque el país le cayó arriba yo fui yo soy una que tiene de las seis de la mañana y batallando en todo en todas las redes sociales etiquetando y subiendo vídeos tratándolo a él por eso fue que recularon pero de que la iban a abrir la iban a abrir así que no sean pendejo y etiquetarlo donde sea y metanle el cuchillo al gobierno hay que hacer una marcha de todo el pueblo de la verdad perfecto lo que pase el gobierno se dio cuenta que si lo hace es una humillación lo que está haciendo se dio cuenta que si lo hace está humillando ante los haitianos porque los haitianos están aprovechando un orgullo y diciendo que no necesitamos que la abra ahora vamos a cerrar nosotros ahora vamos a cerrar ellos entonces eso es una humillación para ustedes y ustedes vieron ayer que no tienen una demanda de 400 millones de dólares por el asunto del cierre de la frontera por supuestamente haber violado el tratado de comercio bilateral pues tengo para decirle que si se van a apelación van a justificación y si ganan ellos cada dominicano prepárese a pagar 3.6 millones de pesos de los bolsillos de nosotros para salir a ganar en relación cada vez que no la ciudad hay que caerle encima el gobierno con él también busquen la noticia oriéntense bien que para el 20 no es jodernos de la manera prudente que ellos entiendan y que sea y el dominicano como tal no no podemos dejar ese es el punto no podemos dejarnos hay que ver bien las leyes que están implementando el maldito canciller ese que ya debió de venta y tú tú destituido hace muchísimo tiempo yo no sé qué es lo que está esperando luía vinader aparte de las demás cositas que se están agregando y nosotros no nos estamos dando cuenta por el por el congreso así que estén pendiente y caigamos encima eso que llegamos encima eso aparte de dos partes de la isla en cuanto se llame a parte turística o costera que también se la quieren de quiero regalar no sea cuánta gente así que abra los ojos hay tres grupos de haitianos que venían aquí en ubica dominicana tres grupos déjame ponerlo así hay uno que sale del campo hay que salir de la capital hay que venir como yo le voy a poner en dos déjame ponerlo en dos para que usted más entiende hay dos grupos la que sale del campo y la que sale del capital y ahí vamos a dividir esos dos grupos en diferentes fases ahí hay hay haitianos que vienen aquí para estudiar no es como que viene para estudiar como que no hay no hay universidad que haya en haití no es un orgullo con los con los haitianos que por lo menos aquí en rubrica dominicana que viajen me entiende es un orgullo para ellos para nosotros los haitianos que viajen por lo menos aquí en rubrica dominicana pero si no es dame un chance déjame hablar señora déjame hablar y te voy a hablar te voy a oye déjame hablar y después te tocan a ti mira haití representa la economía dominicana los haitianos vamos ponerlo así más sencillo para que tú te la entienda haitiano económica economía y dominicana si sigue la cosa así si sigue en la cosa así como que está en dos meses en dos meses usted que está hablando ahora va a salir en la calle contestar que nos que queremos a sus haitianos aquí si sigue las cosas en dos meses aquí mira yo quiere como que usted graba graba ese live graba es en vivo aquí hoy estamos en los 9 o el 9 de octubre para que usted dice mira a un moreno un haitiano que habla que decía esa cosa entiende te puedo hacer una pregunta te puedo hacer una pregunta que se escucha bien nosotros los dominicanos no podemos sentir odio por lo haitiano porque nosotros hemos invadido a ustedes nosotros nunca hemos ido a su país a buscar nada pero no lo podemos odiar entonces tomase la pregunta quién es quién es que odia aquí y quién está en el país de aquí pero mira de a poco que te va a responder como que tomase la pregunta que dame responderte mira porque te habla de de invasión cual que eso en la invasión para 17 pleitos para poderlo sacar eso invasión 17 pleitos para mirar mira mira déjame decirte una cosa 95% de dominicanos tiene sangre de haitiano 95 dice haití dice dominicana mira dice haití dice haití de dominicana porque mira ponte a pensar porque los haitianos porque mira ponte a pensar porque los haitianos con trabaja ahora su dinero manda para su país o se fue palpa se fue para el otro país ponte a pensar porque nosotros nosotros mira república dominicana con nosotros haitianos ahora mira 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 antes mira esa no es la pregunta que te han hecho esa no es la pregunta que te han hecho tú te lo que estás hablando de tonterías primero edúscate prepárate no se quiere hacer una de tanta mentira y tantas falsedades que la que tú está hablando ahí tú no está hablando ni una sola mentira ni una sola verdad todo ha sido mentira todo ha sido tú no se tienen quien le ha dañado la cabeza con tanta mentira porque los dominicanos tienen que odiarlo a ustedes porque por qué razón si nosotros estamos viviendo a su país pero ustedes porque tenemos que odiarlo son muchos amistad y lo estamos recibiendo le estamos dando vida seleccionando trabajo pinte de papeles para que migrante ilegalmente como ningún país como ningún país del mundo lo va a aceptar y emigrar sin ninguna documentación sin ninguna identidad dominicana lo está recibiendo así porque somos nosotros lo que lo odiamos ustedes y él le ha metido eso en la cabeza porque si nosotros ya nosotros no nos interesa nada de ustedes nada a ustedes son lo que le interesa nuestro país nuestra isla lo que nos ha olvidado porque lo hemos derrotado 14 veces buenas buenas tardes gente bendiciones lo hemos derrotado 14 veces y lo vamos a seguir derrotando cada vez que lo intenten déjase de hablar tanta caldeza mira usted tiene toda la razón mira mira usted tiene la razón mira usted tiene la razón porque estamos aquí en su país me entiende toda la razón la tiene usted la tiene me entiendo estando dentro dentro del país y hablando en contra del país solamente un país como dominicano le permite estar dentro del país hablar y hablar en contra de ese país en el país donde ustedes viven abandonar contra el país donde alquí adole mantienen el único país que dice que les depender lo que quiere usted no quiere levantarse en contra de tantas cosas de tantas cosas de tantas cosas de tantas americanos pero usted quiere su dinero usted no quiere sus haitianos pero usted quiere el dinero de ellos como el dinero es que los únicos que dicen que ustedes no lo quieren son ustedes mismos pero son los únicos que dicen que los países no lo quieren Ustedes tienen que entender claro que si nosotros el dominicano no quisiéramos un haitiano, ni sus mujeres parieran en nuestros hospitales, pero que no le diéramos todo el trabajo. Ustedes son los que nos quieren al dominicano, son ustedes los que nos quieren el dominicano, que vienen a nuestro país a mancillarnos, a criticarnos, a divulgar nuestras intimidades, a matarnos y a utilizarlo de nosotros. Y nosotros, como quiera para ustedes, somos malos. Ustedes tienen que imponerse en su puesto, porque nosotros no estamos invadiéndolo a ustedes ni molestándolo absolutamente con nada. Encima de eso, vienen a exigirnos a nosotros más de lo que nosotros le estamos dando, y no podemos más. Ustedes son los únicos que son racistas desde la época de la época de cuando Kuki y Roquetán, que abolieron la nacionalidad blanca, que la mataron a todito, entonces vienen a decir que nosotros somos los racistas. Las racistas son ustedes, las naciones más racistas, más viejas del mundo. Es la idea. Y cuando vi... ¿Y cuando vi? Dame la palabra, por favor. Dame la palabra. No permite un presidente. No permite eso que dentro de su propio país, dentro del propio país, ustedes a cargo de con usted, que le contamos. Blanca, 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 blanca. Blanca, 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 blanca. Han querido coger fama en nombre de la República Dominicana, victimizándose como lo han hecho, denigrándolo como lo han hecho, han sido ustedes, que han salido a tierras extranjeras, playas extranjeras a hablarle mal de la única nación que a ustedes le ha dado la mano cuando mal lo han necesitado la que le han abierto las puertas, la que le han abierto los otros hospitales, lo que les damos comida, lo que les damos casa y les damos de todo para que ustedes puedan salir adelante en la condición que vive su país y así con eso que ustedes nos agradecen porque agradecimiento ninguno tiene así como tienen la piel y me perdonan porque no es por racismo, pero así tienen el corazón negro, porque así como ustedes se comportan uno con otro, entre ustedes mismos y se queman y se matan, así mismo quieren hacer como el dominicano, pero se equivocaron con nosotros no bien no te abuso en el país que se vaya que nadie lo está obligando en mi país no, pero yo no me he visto una cosa como esta que nos está pasando a nosotros señores, señores, pero he obligado esto, pero yo no me he visto una cosa como esta que nos está pasando a nosotros señores, pájaros de la tiniebla que recojan ese de Gavita para su tierra que papá Dios puso límite que papá Dios puso límite que validó con ustedes pero déjenlo en paz déjenlo en paz nos están matando a nuestra gente nos están matando a nuestros ciudadanos nos interesa dame un chaco, por favor que recojan y se vayan ya si tomo malo como racismo como tú le dicen váyanse para su lugar y déjenlo vivir en paz nosotros, queremos verlo así, queremos verlo así. Ustedes tienen que usar sus fuerzas, utilizar esa rabia que tienen, utilizar esa energía que tienen para levantar su país, para sembrar en su país, siembren árboles, destituyan esas bandas delincuentes que tienen. ¿Por qué ustedes no quieren que hacemos un canal? ¿Por qué ustedes no quieren que hacemos un canal? Ustedes son siete, pero es el uno, tengo que defenderme también. Pero déjame hablar, ustedes son siete, no pueden hablar así. Ustedes son racionales, pero no se preocupe que en algún momento va a venir un ciclón, va a venir agua. Déjame hablar, por favor, déjame hablar, porque yo soy uno, déjame hablar, déjame hablar. Si tú tuvieras razón, no pienso absolutamente nada. No, porque yo no estoy pidiendo nada a ustedes, mira. Yo no estoy pidiendo nada a ustedes. 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 Tú no tienes corazón, pero no soy un cristiano humano. Oye, oye, mira. Estaba pautado con el presidente que ustedes se comieron, que mataron, las cosas fueran diferentes. Pero vinieron a hacer ese canal anualitariamente. Dice, cállese, cállese, culpables son ustedes, ¿cómo fue si el canal manda un justo cúbico de agua? Ustedes están cogiendo tres, ustedes están cogiendo tres, la cantidad de agua que manda el canal. No, 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 no. Son ustedes mismos que se tienen así. Ellos mismos se odian y se pican y quieren venir a dañar a nosotros. Y es obligado que tenemos que tener nuestro territorio. Sí, dime. Ya usted termina, ya usted termina, déjame avanzar ahora. Mira, usted es tan racista, usted es tan racista. No, 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 pero déjame hablar yo, déjame hablar yo ahora, ya estoy hablando. Usted es tan racista. No, ok, usted no quiere que nos... Ok, escucha. de hablar de racismo que si el dominicano fuera racista muy grande en contra del dominicano de toda la vida, racistas son ustedes, racistas son ustedes, racistas son ustedes, una mujer de la que ustedes no parieran en un hospital dominicano, aquí un muchacho no lo parieran, aquí solo tenemos de 5, 6, 7, 8, 9 muchachos manteniéndolo en el pueblo, nosotros los que tenemos empresas y tenemos negocios, somos los que pagamos los impuestos para mantenerlo a ustedes, cada vez que ustedes estamos haciendo el gobierno, cada vez que ustedes estamos pagando impuestos, estamos pagando impuestos, estamos pagando un impuesto porque está allí y compra una cosa y le cobra un impuesto, un ítem y usted se come, impuestos pagamos nosotros, lo que tenemos negocios para mantener el país, somos los que tenemos empresas para mantener el país, somos nosotros que pagamos una cantidad de dinero para mantener el país, cada vez que tú vas a un hospital y utilizas una jeriquilla y una grasa sale de la costilla del dominicano, ustedes que son minoría, nosotros no, es que no podemos escuchar tus andeses que estás hablando porque estás hablando muchas andeses, todo tú digas, tú tienes razón, déjame, 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 déjame Y nos preguntó... Y me too, tend taxi, si les gustaríareicher si los pensamos que no están volviendo a AST. hay muchos años que se van a su país y ustedes la dejaron abandonada para que se destruyera con el tiempo y no se dice ah, ahorita el país que los haitianos se van como dicen que se van para matar a todos pero ustedes nada más van a disparar ustedes nada más van a dar cosas que no tienen sentido porque ustedes no quieren ustedes tienen que saber lo que ustedes dicen que se nos hacen falta a ustedes váyanse a todos y demuéstrenos a nosotros que ustedes no van a hacer falta vayanse, vayanse todos creo que ellos están hablando del canal si hubiesen querido agua al presidente que ellos se comieron le dejó una toma de agua grandísima preparada y lista y la dejaron podrir nada más por la maldad ellos tenían agua que tenía una planta de luz que Moisés se dejó y la dejaron allá si sabemos porque ustedes son más buenos que dejaron que esa gente que lo están supuestamente gobernando acabaran con su país y eso es lo que ustedes tienen que luchar mira, ustedes saben que los colombianos que matan a un presidente habiendo que cabal ¿dónde te puedes estar de aquí? es aquí es aquí que pasa fueron ustedes que se lo comieron fueron ustedes fueron ustedes que se lo comieron y compuesta con ustedes compuesta con ustedes ¿me entiende? hay datos que no usted tiene que saber los dominicanos son cómplices los dominicanos son cómplices porque no quieren que los haitianos luchan para adelante ¿me entiende? el gobierno el gobierno de ustedes el gobierno de ustedes el tema haitiano es un tema como muy delicado yo estoy logra que el presidente fue que mandó a matar a Moisés y no fue nuestro presidente con la composición de ustedes fue que estos colombianos pasaron por aquí y lo usaron como puente para usar para llevar a matar es una cosa que lo mataron entre el barbecue y ustedes se lo comieron al presidente porque no puede ser un traje si lo sabemos porque los organismos internacionales fueron los que lo dijeron si usted no sabía si ustedes son organismos internacionales porque supiesen si los presidentes no se hubieran preso no es solo que somos una caca no es solo que nos dejan comer hay una cosa que tenemos que saber mira, mira, cállate ahora te voy a podemos decirte un dato a mí no me voy a callar a mí no me voy a callar porque si 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 no me voy a callar usted se equivocó pero no se pasaron por aquí porque lo utilizaron como puente no utilicen no verles presidente no voy a cuidar de él utilicen escuchen tú no vas a aprender mira, tú nunca vas a ver nada porque tú te quieres como hablando ¿cómo no sabes tú? usted quiere hablar no sabes tú ¿cómo no sabes tú? porque usted no lee usted no lee usted no lee usted no lea usted no voy a because no leemos a escuchar usted no lee usted no sabe nada usted no sabe nada usted no sabe nada usted no sabe nada usted no sabe nada, usted tiene que saber escuchar tiene que saber escuchar no con la gente para que se pongan en un barrio vete a la soledad de tu país parecen animales, no hay que hablar así parecen loco, parecen como que nunca tuvieron educación dejen que el otro hable, después el otro opina aunque hablen salve, aunque hablen un chica hablen por culo, parece loco, parece una... un gallinerío lo que parece parecen gallinas hablando y no dejen que el otro hable su opinión pero también porque usted tiene que escuchar una sola voz así no puede hablar no hablo más y hablar que se va a desinformar y hablar mentiras hay que quitarlo vamos por parte ahora la mentira no lo vamos a dejar la mentira digo yo con ello no se puede hablar son selva pues vamos a tratar como ser aquí ya estamos ya estamos calmados que estamos muy 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 alterado y gallinoso el morenito se fue ya yo quería hacer una pregunta pero me dieron saludando y no me contestó mi negro que esa gente viene hablando mentira y desacreditando a uno hablando mentira no dejen hablar ellos no dejan subir a la idea yo no sé cómo te suben esos piscines y aquí porque no dejan subir a los otros lo que no hay que ver a lo que escucha pero no lo pueden dejar hablar porque yo te compré a lo mismo la mentira bueno yo lo que vamos con la pregunta a mí nadie que me venga a hablar en contra de mi patria ni de mi gente a mí nadie me va a venir a pisar bueno que eso ya ya cosas se lo digo terremotos no me vas a decir algo que te decía hace rato por favor tú sabes dónde son racistas en eeuu ellos se les olvida que el año pasado andaban detrás de ellos lo la seguridad lo la policía y se es fron qué sé yo cómo se llama en eeuu a caballo con látigo en la mano y lo echaban a ella con repa de poder casarlo como que eran animales eso no lo ven y me publica uno lo trata como la gente uno le da de todo entonces nosotros aquí si somos el diablo y aquí si ellos quieren que seamos mal ahora que vamos a ser malo no le alquilen casa no le den trabajo en su casa que lo van a matar mi amor yo soy dominicano déjame hablar por favor ok si eres dominicano si no porque yo creo que no me quiero dejar hablar por ahí no 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 Amén.